y completa, que ha hecho la consultora Analogía, la prestigiosa consultora Analogía, y tenemos en contacto a una de sus directoras, a Marina Acosta, que amablemente, que la están llamando de todo el país, amablemente nos atiende. Marina, ¿cómo te va? Jorge Chamorro. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buen día y gracias que siempre hablas también de nuestros estudios. Y no, que es una, la verdad, una injundia, te digo, tiene no sé cuántas páginas y abarca todos los temas, y uno de los que más me llamó la atención es ese, Marina, ¿cómo es que explican ya que es bueno eso, no mienten, lo que van a hacer, hablan de privatización, ajuste, echar empleados públicos, y cuando le preguntás a la gente, incluso a los mismos votantes, ¿qué dicen? Bueno, mira, Jorge, lo que yo te diría es que lo que nosotros venimos viendo desde hace un tiempo, varias cosas para contextualizar un poco el problema. Lo que nosotros venimos viendo hace mucho tiempo es que ahí constatamos, ¿no?, una insatisfacción generalizada respecto de las condiciones de vida, ¿no?, y particularmente sobre el contexto económico, ¿no? La gran preocupación desde hace mucho tiempo que tiene la ciudadanía argentina estaba enfocada en la, o la preocupación con la inflación, ¿no?, la inflación y detrás de eso el deterioro del poder adquisitivo de los salarios. En este contexto, lo que observamos también es un problema de representación política, es decir, el sistema político parece que hasta el momento ha sido incapaz, ¿no?, cierto, de representar a una agenda que no comula necesariamente con una agenda de derecha, política, pero que aún así no encuentra, ¿no?, un nivel de representación, por lo menos en el oficialismo. Y a partir de ahí, insisto, lo que nosotros venimos viendo en nuestros estudios es que la gente es consciente de este grave problema por el que atraviesa el país, pero cree que los problemas no se resuelven destruyendo o dinamitando, para utilizar un concepto que utiliza parte de la oposición, al país, ¿no?, es decir, no quiere una devaluación brusca, no quiere un programa de shock como se propone de la derecha, no quiere aumento de tarifas, ¿no?, no quiere que las protestas sociales sean reprimidas, al contrario, quiere que haya diálogo, es decir, lo que nosotros nos encontramos es precisamente con esto, digamos, con gente que está enojada con la situación económica, pero que aún así no comula con una agenda de derecha. ¡Qué interesante! Y pero a esos mismos, cuando le preguntás a quién va a votar, ¿hay alguno que diga a Miley o a Patricia Bullrich? ¿Qué explican de eso? Sí, Jorge, porque lo otro que tendríamos que tener en cuenta también son las cuestiones que están más relacionadas con el comportamiento electoral, ¿no? Y ahí lo que observamos o lo que sabemos es que en momentos de crisis la opinión pública que toma la cara de electorado, ¿no?, ya se pone más pragmática. Entonces lo que quiere es que el sistema político, sus dirigentes, resuelvan nada más y nada menos que sus problemas, ¿no? Bueno, en este sentido, claro, un discurso como el de Miley, para una parte de la ciudadanía, puede resultar atractivo, porque vos tenés alguien que te dice, yo sé cómo se solucionan todos los problemas que tiene Argentina, ¿no? Bueno, claro, si fuese tan fácil, todo sería distinto, ¿no? Claro. Sí, todos están, viste que ahora todos se montaron, se avivaron y todos dicen, sí, el qué estamos de acuerdo, el tema es el cómo, pero también en el cómo también te dicen cosas que, viste, la pelea ante Bullrich Larreta, el cómo. Sí, bueno, pero el cómo. Todos miran la parte represiva, pero la parte preventiva de todos los problemas te hablan poco, ¿no? Sí, bueno, porque tenés finalmente dos proyectos totalmente disímiles en esta coyuntura electoral, ¿no? Tenés un proyecto que es el de la oposición, que claramente tiene una cara neoliberal, y los argentinos y argentinas ya sabemos lo que significa, ¿no? Que se apliquen en el país políticas neoliberales, y por el otro lado tenés una coalición de gobierno que ha reconocido los errores que ha tenido esta gestión, digamos, desde el punto de vista de factores o el impacto que han tenido, factores exógenos, como también los propios errores que ha cometido la gestión, pero sabés, ¿no? Que el proyecto que se propone es un proyecto que nada más y nada menos piensa en las políticas distributivas, ¿no? Bueno, así es donde tendrá que elegir la ciudadanía. Bueno, y yendo a lo que auscultaron, Marina, ¿cómo están los votos a nivel presidencia hoy por hoy? ¿Tienen esos datos? Sí, mira, lo que nosotros hicimos en esta encuesta fue confirmar la estructura de empate que ya veníamos registrando el mes anterior entre las dos grandes coaliciones, Unión por la Patria con 29 puntos, puntos pero el cambio con 30, es decir, prácticamente es un empate, y cuando vamos a preguntar por las fórmulas, ¿no? Al interior de los espacios también vemos que se mantiene esa estructura de paridad. Diría que en comparación con el monitor anterior, el del mes pasado, vemos que también ha bajado un poco el nivel de indecisos y se redujo también o cayó el espacio de la alta derecha de Belén. Ah, ¿sí? ¿Ese fenómeno se está dando? Bueno, no de forma muy marcada, el mes pasado teníamos al espacio de Milay con 18 puntos, ahora lo tenemos con 16, digamos, es un nivel todavía considerable, vamos a ver cómo evoluciona. No creemos que, la pregunta es si tiene posibilidades de crecer, la verdad es que lo vemos estancado en ese porcentaje. Bien, ¿la provincia de Buenos Aires se pudo medir? No, por ahora no hicimos medición en el distrito. ¿De internas, qué se sabe de, por ejemplo, entre Larreta y Patricia Bullrich? Bueno, lo que vemos ahí, la primera medición que tenemos, nos da un 21 puntos para la fórmula Bullrich-Petri, 12 puntos para Rodríguez Larreta-Morales y en la Policía Noficialista, 28 puntos para la fórmula Mazda-Rossi, 4 puntos para la fórmula Gragobis-Romelina. Es decir, Bullrich 21 puntos y Larreta, ¿le está sacando cuántos puntos? Y bueno, ahí tenemos casi 9 puntos. Ah, la pucha. ¿Y es desmontable? ¿Es recuperable para Larreta eso? No, la verdad es que no lo sabemos. En principio, digamos, la ventaja parece considerable, ¿no? Sí. De Bullrich-Rigo. Es decir, que está prendiendo, por lo menos en el votante de Juntos, prende más la mano dura. Sí, un poco eso se desprende, ¿sabes, Jorge? No aparecen en los estudios cuantitativos, pero lo vemos en los estudios cualitativos, en algunos que hemos hecho, que tiene que ver con, insisto, en los contextos de crisis, lo que la gente demanda son diligencias que tengan autoridad y firmeza ante la crisis. Y la verdad es que en Bullrich el atributo ese de liderazgo, ¿no?, de autoridad a la crisis, digamos, se reconoce, digamos, es muy parecido a lo que sucede también con la vicepresidenta, ¿no? A Cristina, digamos, también se valora ese liderazgo que ella siempre ha tenido, ¿no? Ah, por eso ella dice, no nos vamos a mover del eslogan ese, conmigo esto cambia. Sí, claro, claro. Claro, claro. Bien, ¿y cómo está Grabois? Bueno, lo que decía es, ahí lo que vemos es cuatro puntos, digamos, bueno, claramente la fórmula de mancha es la que se pone en la interna oficialista. Claro. ¿Grabois creciendo o por ahí? No, digamos, es la primera vez que lo medimos, ¿no? En principio no te puedo decir más que eso, todo indicaría que lo que va a crecer es la fórmula de mancha. Ahora, la salida por Grabois es interesante para no perder votos por la izquierda del peronismo, ¿está bien eso? ¿Sería así? Sí, 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 sí. De todas maneras después en las elecciones, en el tránsito, digamos, entre las PASO y las generales, habrá que ver cómo funciona el panperonismo, ¿no? Es decir, los votos de Grabois, de Schiaretti, Ranzazzo y los de Moreno, ¿no? En este caso tenemos que ver eso también cómo funciona. Bien, la última, y ya te libero porque te están llamando de todos lados. Te agradezco. La idea esa original que decía, ojo, porque para mucha gente la PASO es la primera, y la primera real, institucional, diputado, senador y presidente, es la segunda vuelta. ¿Eso existe, sigue siendo un peligro para los candidatos? Mirá, lo que yo te diría es, a ver, yo creo que en la elección paso, la elección paso, el elector se comporta de manera más lúdica, ¿no? Es decir, juega a esta especie de, bueno, esto finalmente es una encuesta, ¿no? Grande, general, y entonces ahí, bueno, yo voy a votar a tal candidato porque necesito la pisa más, porque quiero que haga esto, bueno, es más emotiva, emocional, si querés, y más relacionada con el juego. Ya, en la general, el votante se pone mucho más estratégico, mucho más racional, y ahí sí, por supuesto, jugará ya el denominado voto útil o estratégico. Ah, importante, o sea que el que se crea que con la PASO ya tiene resuelto el problema, que tenga cuidado, ¿no? Sí, 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 porque seguramente para muchos electores la elección, entre comillas, buena, como decimos en el deporte, el bueno, el partido bueno, el tiempo bueno, viene después, eso es el general. Marina, muchas gracias por atendernos, te mando un abrazo y excelente la encuesta. Gracias, Jorge, un cariño. Igualmente, saludos. Bueno, la directora de comunicación de la consultora Analogías, Marina Costa.